El desierto yo me acuerdo siempre un poco mi primera vez, que fue mi primer Dakar, yo nunca había estado en un desierto y fue entrar, te sientes muy pequeño, lógicamente el desierto es un sitio donde tienes que tener mucho respeto y ser muy consciente de las decisiones que tomas, pero sí que ya con toda esta experiencia pues uno ya podríamos decir que se siente cómodo ahí. La relación hombre-máquina es curiosa, son muchos días encima de la moto, hay días que tienes ganas de hablarle, a veces pues cuando se presenta algún problema mecánico muchas veces no están los mecánicos o estás en mitad del desierto y eres tú mismo con tus propias herramientas, quien tiene que intentar buscar la solución. Hay cierta conexión a veces de amor-odio con la moto.